Oye, te cuento que Lucerito presentó su nuevo disco que ahora se titula Solo Me Faltabas Tú. Está de regreso en el género de la banda. Y le preguntamos, ¿aceptarías cantar Narcocorridos? Yo creo que no, pero volvemos. La cantante Lucero presentó la tarde de ayer su tercer disco con banda titulado Solo Me Faltas Tú, mismo que tiene colaboraciones con grandes artistas y que a días de su lanzamiento ha sido todo un éxito. Para este disco Solo Me Faltabas Tú. Yo me siento muy, muy agradecida con todos y cada uno de los colegas con los que he colaborado cantando. Fui planeando hacer estos duetos con grandes amigos, la mayoría de ellos. Estoy de veras súper agradecida. En conferencia de prensa, la cantante Clarosi tiene pensado celebrar sus 40 años de trayectoria con un concierto en Bellas Artes este 2020. Digo, lo de Bellas Artes sería brutal. Este, pero no sé. O sea, es que, digo, ya ven que hoy en día luego uno dice, ay, quiero cantar en Bellas Artes. Y todo el mundo, no, no puedes cantar en Bellas Artes. Bueno, entonces no, este, o sea, no sé. Y yo creo que para cantar en Bellas Artes lo único que hay que tener es talento. O sea, tampoco es como de, ay, es que tienes que cantar ópera. Pues no. O sea, yo he visto muchos artistas que no son cantantes clásicos y que cantan en Bellas Artes y lo hacen fenomenalmente, como pasó con Juan Gabriel y como ha pasado con tantas figuras y Joan Manuel Serrat y Mijares, y en fin. En esta nueva producción musical, cuenta con colaboraciones de varios cantantes. De ellos, Gerardo Ortiz, famoso por cantar Narco Corridos. Lucero afirmó si algún día le gustaría cantar este tipo de canciones. No, no, no es mi estilo. La verdad es que no. Los corridos no forman parte de mi esencia, ni de mi personalidad, ni de mi estilo. Y sé que es una parte de un género que también a mucha gente le gusta, ¿no? Pero no lo haría nunca. La también actriz confesó que pese a los altos índices de inseguridad que se viven en el país, jamás le han cobrado derecho de piso en alguna de sus presentaciones. No, no, no. Afortunadamente no. Y afortunadamente no me ha... Hasta el día de hoy, Dios quiera que nunca suceda, no me ha, digamos, llegado el momento de tener que cancelar un show o alguna presentación, algún lugar, algún camino, algún lugar. Bueno, pues Dios quiera que siempre sea así, que todo sea con salud y con tranquilidad y calma. Ahora que ha trabajado rodeada de puro caballero, de veloz y soft al pareja, no se pone celoso. Él no es celoso. Yo creo que él me... Él me admira mucho, me apoya mucho, comparte mucho, pues, las cosas buenas que me pasan, disfruta de mis éxitos, me aplaude siempre. Y no, realmente no se involucra, o sea, no se mete como de que, ay, no, no hagas esto o no hagas lo otro. O sea, realmente es un hombre muy inteligente, muy seguro, muy capaz en todos los aspectos y con eso, con mucha personalidad y mucha seguridad. Entonces, sabe además también, pues, el amor que nos tenemos y la confianza que nos tenemos. Entonces, no hay problema. Se va a llamar al que te siguen. Sale el sol. Está muy enamorada de Michelle Curie. Y les ha funcionado ahora sí que cada quien en su casa y Dios en la de todos. Así es. ¿No? Cada uno vive, viajan juntos, se ven, pero no viven en la misma casa y eso a veces funciona mejor cuando cada quien tiene otros hijos y demás. Por supuesto. Oye, y lo más le aclaro a Lucero, dice, es que he visto a yo, a Manuel Serrata, a Juan Gabriel, en Bellas Artes, ¿no? A Mijares, no, son paréntesis, Mijares rentó Bellas Artes. Sí, por eso hay polémica. O sea, no se lo prestaron. Para prestar tiene que estar de acuerdo toda la gente que maneja el Palacio de Bellas Artes y se supone que son Bellas Artes y por eso ha habido tanta polémica cuando han permitido que algunos entren a Bellas Artes como Juan Gabriel. Hubo mucha polémica en aquel entonces porque decían que los cantantes de música popular no era para las Bellas Artes. Yo creo que esa es la muestra más clara de la cultura popular, son los cantantes populares. Claro. En el punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues, nadie entiende los criterios que siguen y por qué unos sí y otros no. De acuerdo. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.